Bomberos se hicieron escuchar a Nauquén. Representantes de Cutrolco viajaron a la protesta que se hizo en la legislatura. Los habitantes de la capital nauquina y los diputados no pudieron evitar el reclamo, que consistió en una caravana con las sirenas prendidas para pedir que se les reconozcan seguro social y atención médica. Los diputados debatirán si se aprueba o no la modificación de la ley vigente.